Bueno, ya va llegando el otoño, así que tenemos que saber de primera mano a cómo huele el otoño con los sabores gastronómicos, Javier. Estamos encantados de estar aquí, ya tocaba, que ya empieza la temporada de otoño y queríamos saber a qué huele aquí la rosticería el otoño. Bueno, huele a felicidad cada vez que venís, porque para nosotros es un placer y un orgullo teneros aquí con nosotros. Sois no solamente la familia, sois la familia. Mira, el otoño huele como siempre a setas, huele a humedad, huele a potaje, huele a cuchareo, huele a todos esos sabores dentro de poco a las castañas. Todo eso es lo que huele el otoño, por lo menos en mi niñez. Ahora ya con esta nueva normalidad no sé a que huele nada, pero esto es lo que estamos. Y ahora estamos recuperando guisos antiguos. Hoy, por ejemplo, hemos hecho un potaje tipo de vigilia, pero adaptándolo un poquito a la temporada, es decir, un potaje de garbanzos con espinacas frescas y con bacalao. Entonces, cada día tenemos un tema. Ya sabéis que los viernes es el día del cuscús. Los martes, por ahora, estamos otra vez con lentejas, pero traeremos novedades. Y luego volveremos con las verdinas, volveremos con las faves, volveremos con las alubias de Tolosa. Cada día un potaje distinto, un guiso distinto, que es a lo que huele el otoño, al calorcito del hogar y al calorcito de la cuchara. Bueno, Ángel, te estábamos esperando, llega una señora y dice, aquí huele bien, aquí usted tiene que comer bien. Sí. Bueno, por lo menos lo intentamos. Huele muy bien. Lo intentamos. Ya sabéis que hacemos pocas raciones y vosotros lo acabáis de sufrir porque queréis algo que ya se ha acabado. Pero intentamos hacer pocas raciones, pero intentamos que siempre, siempre haya la posibilidad de disfrutar de un plato auténtico, de los de antes, de lo que yo siempre te he dicho. Mira, mira qué libro me han regalado hoy. El libro del chup-chup, lo tengo aquí. El libro del chup-chup. El libro que tiene más años ya, acabando esta ley. Bueno, es que al final, aunque toda esta nueva normalidad nos lleve a cosas que yo no acabo muchas veces de entender, pero yo creo que en lo que es la gastronomía, cuanto más clásico, cuanto más tradicional, cuanto más lento, cuanto más hecho con amor, mejor sabe. Pero si ves una de esas recetas, ¿no? Hecha con su verdurita, su refritito. Porque ¿qué va a ser un plato sin su refrito, Javier? Eso es impensable. Bueno, es que al final, lo más importante de todo plato es el sofrito y el caldo. Entonces, nosotros aquí intentamos, no digo que alguna vez no se nos escape, poner condimentos que sean concentrados de. Pero cuando hacemos el fume de pescado, lo hacemos con la morralla auténtica, con el cangrejo, como se hacía tradicionalmente. Cuando hacemos los caldos, lo hacemos con las carcasas del pollo. Cuando lo hacemos los de carne, los caldos oscuros de carne, pues con sus huesos, con su médula, con su rótula, con todo eso que le da el auténtico sabor al guiso después. ¿Y el cariño que le ponéis? Que eso ya es el ingrediente principal a todos vuestros platos. Que están todos deliciosos. Bueno, es que es lo que os pasa a vosotros. Con el cariño que tratáis a todo el mundo, con el cariño que hacéis todas las entrevistas, es que sin cariño no hay nada. Es que al final, lo más importante es el amor, el cariño, la familia, los amigos. Esos buenos momentos que, como decimos aquí, se hacen la mayoría de las veces al entorno o alrededor de una mesa. Bueno, también con el otoño, la cuchara, los platos de cuchara, que eso, ahora es como que nos apetece más, ¿no? Esos platitos como habéis puesto. El otro día he visto los platos que tenían muy buena pinta con las faves, esas gorditas. Unos platos de cuchara, extraordinarios. Pepe, mira, aquí tenemos las legumbres y además las legumbres son sanísimas. Las legumbres se recomiendan muchísimo por las propiedades que tienen. Estas legumbres nos llegan directamente de una pequeña producción de guernica. Tengo la suerte de ser amigo del exalcalde y nos ha puesto en contacto con una producción, con una señora que tiene cuatro hectáreas y que ella cultiva sus legumbres para ella. Y estas son, por eso llegan así, esta es la típica alubia, como ves aquí, roja de guernica, que es roja con su puntito blanco. Esta es típica de guernica. Luego está la alubia negra de Tolosa, que al final es la negra, la buena, la de Tolosa. Esto con su ingrediente y su condimento para chuparse los dedos, ¿no? Claro, porque al final de eso se trata. Se trata de que la materia prima sea buena y al ser buena te va a soltar toda esa cremosidad que necesitamos en un guiso, en donde hay que asustarle de vez en cuando para que vaya soltando y entonces cuando la alubia se asusta, suelta toda esa grasa que hace que luego tenga esa cremosidad natural, que no necesite nada y simplemente pues con un buen sofrito al final te queda un plato extraordinario. Nos ha dado un truquillo de cocina, ¿eh? Que hay que asustarla, hay que asustarla. Bueno, como toda la vida, hay que llegar a ese momento justo de la pasión. Claro, que no vamos a decir que no está en la harina, ¿no? O sea que eso está muy bien, porque hoy tenemos aquí, que vemos aquí que están procediendo un pollo relleno, que yo quiero que me cuente a ver este relleno del pollo, porque no lo había probado antes. Cuéntanos un poquito de eso que está cortando aquí pollo relleno. Mira, estamos preparando ya cositas nuevas de cara al otoño. Hemos hecho el otro día unos muslos y contramuslos de pollo rellenos y estamos probando rellenos para ver cuál es el relleno que más os gusta a los consumidores de cara a Navidad, porque la Navidad es el momento en donde todos queremos un pavo relleno, un pollo relleno con distintas salsas. Y estamos haciendo pruebas. Hoy tenemos dos tipos de relleno. Uno, digamos, más con sabor a foie, en donde el hígado del pato lo hemos tratado de una manera especial y se incorpora al relleno del pollo. Y luego tenemos otro más de frutos secos y más afrutado. Son dos conceptos distintos para que los consumidores y los amigos vayan viendo cuál les gusta más de cara a preparar lo que yo creo que para nosotros puede ser un momento muy bueno, que es el de Navidad. Y ya mismo la tenemos aquí, porque ya casi, casi, casi la teníamos. Y entonces también ya a partir de ahora os vamos a poder ofrecer pescados, cosa que hasta ahora... ¿No es huevo? No de nada. Sí, hasta ahora no estábamos ofreciendo muchos pescados porque nos habíamos centrado en optimizar las carnes. Pero ahora ya vamos a poder ofrecer, pues depende del humor de la cocinera y del día, porque ya sabéis que esto cuando se hace casero depende mucho del humor con que uno se levante, pero vamos a poder ofrecer bacalao, vamos a poder ofrecer merluza, vamos a ofrecer dorada, vamos a ofrecer lubina, con distintas salsas. Con la típica salsa verde, que evidentemente a todo el mundo le viene a la cabeza la merluza en salsa verde, con la salsa roteña, que es, como bien sabes, con mucho pimiento rojo, muy sabrosa que viene de rota, porque se hizo por primera vez en rota, de ahí viene el nombre de la salsa roteña, y luego más salsitas que estamos perfeccionando de cara a una salsa marinera, es decir, cositas para que todos los consumidores puedan venir y antes nos pedían, oye, quiero un pescado, y nosotros de pescado andábamos solamente con los chipirones en su tinta, ya sea en tinta negra o en salsa roja. Y ahora ya poco a poco vamos a ir teniendo más variedades de pescados, porque es verdad que en carnes tenemos un surtido enorme, tenemos desde la carrillera, el codillo, el lechal, el cordero lechal, la paletilla, tenemos el cochinillo, tenemos un montón de surtidos, salbóndigas, tenemos un surtido grande de carne, pero de pescado, pues la verdad es que solamente solíamos tener o bien algo de pulpo o bien los chipirones en su tinta, y ahora vamos a tener muchas más alternativas y más variedades. Nos sorprende, Javier, es que no hay una vez que no te hago entrevista que nos sorprenda, por eso me encanta siempre venir aquí a la rasticería en Marbella, que estamos plenamente en el centro, y que bueno, aquí vamos a disfrutar sin tener que cocinar en casa, que trabajamos mucho, andamos muy locos y nos facilita mucho el día a día. ¿Sabes lo que ha pasado? Que nosotros somos cocina de mercado, entonces también creo que la gente se cansa, como todos, de comer siempre lo mismo, de llegar y decir, ¿qué tenéis hoy? Codillo, otra vez codillo. Entonces yo creo que la cocina de mercado lo que nos permite es eso, buscar producto de temporada. También tenemos atún en salsa de tomate con pimiento asado, o sea, que me acabo de acordar, se me había olvidado la lista, es decir, darle alternativas en función de la época del momento, y del producto de lo que encontremos en el mercado. Por eso ahora llegarán las setas, por eso ahora llegarán las castañas, por eso ahora llegarán las legumbres, es decir, todo ese tipo de cosas que intentamos, claro, que sea de temporada para que el consumidor y nosotros mismos no nos aburramos. Entonces, ¿todos los días lo mismo? Pues hombre, intentamos variar un poquito, ¿no? Es decir, teniendo una base, y una base que ya los clientes acostumbran, pues nuestra lasaña, nuestras parmillanas, nuestras albóndigas, pero también cambiamos, porque las albóndigas ahora las estábamos haciendo con salsa de tomate y ahora las estamos haciendo con salsa de setas, como otra opción. Es decir, que todo el consumidor pueda tener esa libertad de poder variar una dieta y tener una dieta sana, casera y recién cocinada. Pues muchas gracias, Javier, por atendernos, y bueno, que estamos ya casi baveando con todas las cosas ricas que nos ha dicho, Javier, y qué conjuntado que venimos nosotros hoy, viendo la vida de color de rosa, pues así la vemos cuando no tenemos que cocinar horas y horas. Veniendo aquí a la hosticería tenemos el servicio. Gracias, Javier. Gracias a vosotros, que ya sabéis que todos los clientes de la tienda os quieren muchísimo, y el personal más, y yo más que más, y siempre estamos muy agradecidos y muy honrados con vuestra visita. Que se prodigan cuando conviene, cuando a vosotros os viene, porque es que si hay alguien que no para de trabajar, sois vosotros que estáis en todas las cosas y siempre, y siempre ayudando al que de verdad lo necesita. Gracias de verdad.